Yo voy a tocar solo una pieza del compositor cubano Leo Brauer que, bueno, está nacido en 1989 y bueno, es un compositor muy importante o de los más importantes para la guitarra tanto como compositor también y la influencia de otros músicos también y se llama Ika y es un homenaje a un compositor japonés que se llama Toru Takemitsu después voy a tocar una pieza de la Marque Pons que es un compositor uruguayo que, bueno, está en la década del 80 más o menos la pieza y bueno, tiene un poco de tango, milonga, etc. y después también voy a tocar del compositor mexicano Manuel Ponce que es una obra, se llama Sonata número 3 que es del año 1927 tiene un lenguaje así bastante particular quizás un poco nacionalista bastante interesante En mi caso particular elegí dos obras que están emparentadas de alguna manera no solo desde el punto de vista de su nacionalidad son dos compositores italianos sino que son que son el caso de Mauro Giuliani y Luciano Berio son dos obras que, dos tipos de compositores que exigen mucho desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista interpretativo me pareció que quedaba bastante homogéneo voy a tocar la Rossignana número 5 de Mauro Giuliani que es una serie de obras que él escribió que se llamaban Rossignanas que tomaba temas populares de óperas de Rossini de ahí el nombre y los adaptaba a guitarra es música del siglo XIX que está bueno hablar de eso y después la otra obra que voy a tocar se llama Secuencia número 11 para guitarra de Luciano Berio que es un compositor también muy importante ya del siglo XX nació en la década del 20 murió hace poco que también cuenta con un catálogo de obras importantes con Mauricio compartimos creo que todos los proyectos que hacemos los hemos compartido entonces no fue que dijimos bueno vamos a hacer un dúo sino que bueno nosotros además del dúo hemos trabajado estamos integrando ahora un cuarteto de guitarras de la Escuela Universitaria de Música con Julián Croato y Mauro Marasco bueno ahí compartimos también bueno ahora también estamos con un proyecto de un ensamble donde hacemos música contemporánea también estamos trabajando juntos y bueno este año también tocamos con Sergio Fernández Cabrera el compositor y instrumentista también hicimos unos tríos para guitarra con él entonces como que hemos compartido casi todos nuestros proyectos entonces esto surge más de eso no es que hemos buscado bueno un repertorio para tocar a Hugo sino siempre que vemos algo que puede ser interesante lo aprovechamos y más si es un concierto que podemos tocar los dos el diálogo por supuesto es constante sobre todo por el tipo de obra que elegimos tocar que en ningún momento hay una jerarquía de alguna de las dos guitarras sino que son partes complementarias y de la misma importancia para el desarrollo de la obra tiene un atractivo el hecho de estar marcado en un ciclo que se le da continuidad y va generando un público no solo para este concierto sino para los que vienen que me parece está bueno por esa parte y creo que que también que musicalmente me parece que son obras que no son muy escuchadas acá y me parece que puede ser una buena oportunidad para escuchar la sala la sala me parece una sala muy buena desde todo punto de vista desde el punto de vista visual acústico es una sala nunca toqué pero es una sala muy cómoda desde el punto de vista del espectador se escucha fenomenal y la visión desde el espectador nunca está de alguna manera bloqueada desde ningún punto de vista me parece de las mejores que hay que hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!